Si para que me quieras tengo que penar Penando siempre vivo no me hagas llorar Cuando nos a la luna te vino a buscar Con el río el lín del viento saliste a bailar Yo me encontré solita por su otro corral Aromando a la noche y al polvo a delar En el río el lín del viento saliste a bailar El gallo de la bella colgó su cantor Amor que nos juramos y te acordarás Capesina de Otumba por sí